Hola canarios, hola, buen amigo de los timbrados. Hoy os voy a enseñar la iniciación al canto. Hay que primero quisearle con una voz de no silbio, porque silbio después te puede descalificar así. Te puede descalificar, hay que hacer un soplillo de voz, así. A ver si canta alguna. Están dando las primeras notas. Pero tiene que empezar desde el mes de octubre, 15 o 20 días, antes de empezar la puesta en jaula de concursos, a estar todos los días y cisearle, meterle una voz de viento. Escuchamos ahí. Y vemos cómo no se le puede silbar, porque el juez no puede, si le silbamos y dice, este es tuyo, no puede descalificar. Hay que siempre silbarle y tenerlo en nuestra presencia. Pues la iniciación al canto primero es entre familias y siempre una voz, un silbio de voz, así. Pero que no destaque, porque si no, no pueden descalificar, pues. Pues empezamos así, ¿eh? 15 días antes, empezamos. Un mes antes empezamos nuestra presencia. Una hora y silbio de todos los días, hasta que se acostumbre a nosotros. Pues empezamos. Pues hasta otra, amigo de los canarios, hasta otra, amigo de los chimbrados. ¡Gracias!